Gran golpe al cártel de Sinaloa. Decomisan más de media tonelada de droga que pretendían internar a los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el fiscal general del estado en la zona norte, Enrique Villarreal Macías, en rueda de prensa celebrada la mañana de este viernes. En el cruce de las calles Granjas y Nayarit de la colonia Polo Gamboa, alrededor de las cinco horas, se logró ubicar mediante labores de inteligencia por parte de elementos de la Policía Estatal, División Investigación, en el Operativo Especial de Seguridad, implementado por la Fiscalía desde el pasado 3 de octubre, dos vehículos, una autocentra blanco modelo 2000 y una camioneta Trailblazer sin placas de circulación, mismos a los que se les localizó en su interior 136 paquetes que contienen en su interior marihuana, que contabilizaron un total de 649 kilos. Los detenidos fueron identificados como Luis Antonio Ledés Macaro, de 44 años de edad, y Rogelio Quintana Valles, de 34, ambos procedentes y originarios de la ciudad Hidalgo del Parral, y quienes pretendían traficarla a los Estados Unidos, por lo que fueron ya puestos a disposición ante el Ministerio Público Federal. Desde que se implementó el Operativo Especial de Seguridad hace dos semanas, ya han logrado asegurar más de dos toneladas de droga a diferentes grupos criminales. Gracias.